El alcalde provincial del Santa, Julio Cortés Rojas, se pronunció respecto a la lectura de sentencia que tendrá que afrontar por el caso de malversación de fondos el próximo martes 31 de mayo. El burgomaestre aseguró que se encuentra tranquilo, aunque no confirmó su participación a este fallo que se dará a conocer en la sala de audiencias de la Corte Superior de Justicia del Santa. La autoridad municipal no tuvo resparo sin criticar la deficiente labor que cometen algunos fiscales del Ministerio Público, donde inclusive han estado inmersos en presuntos actos de corrupción. ¿Y por qué mis dudas cuando le digo que no le van a encontrar nada finalmente? Ahí está el caso del fiscal que compró una casa en nombre de la mamá de su secretaria. Se la alquiló, la compró, investigó y ¿qué sucedió? ¿Hay corrupción en el Ministerio Público? Mire, yo no sé si hay corrupción, pero lo que sí puedo asegurar es que si ellos mismos investigan, es bien difícil de encontrar, como otras instituciones, la municipalidad y otros organismos, que investiguen el Ministerio Público, el Poder Judicial. ¿Quién investiga a los fiscales? Ellos mismos investigan. Entonces es difícil encontrar responsabilidades. ¿Usted cree que alguna actividad de su agenda sea más importante una audiencia donde está en juegos de libertad? Mire, yo ya no hay nada más que discutir, ya se discutió todo. O sea, aquí el que vaya o no vaya no va a cambiar nada. O sea, ya aquí, ya hemos dicho todo en la última audiencia, los que han escuchado, hemos dicho todo, hemos aclarado las supuestas pruebas que inició el fiscal Añanca y que las ha repetido la Presidenta de las Juntas Fiscales, la hemos rebatido, la hemos aclarado y por lo tanto, tranquilo, con la concisa tranquila que el fallo será revocado. ¿Y de no serlo, alcalde, usted pasará la clandestinidad? Veremos en su momento qué sucede. Yo por lo menos estoy optimista, tengo mañana que trabajar, tenemos la reunión con el ministro y tenemos otras actividades y seguiremos, seguiremos cumpliendo las actividades. Finalizó su discurso anunciando que este lunes se reunirá con el ministro de Transportes y Comunicaciones a fin de ultimar los detalles para la firma de la adenda para la ejecución de la vía de evitamiento.